Y los vecinos de toda esa zona están más que preocupados por los reiterados hechos delictivos. En Río Atuela 2200 nos convocaron con este equipo móvil porque señalan que también piden mayor compromiso de los habitantes de esa zona, indicando que también ellos denuncien cuando ven algún hecho sospechoso o bien cuando son llamados por la policía a atestiguar. Ayer, más o menos a las 7 de la tarde, me barretaron la puerta con mi hijo adentro no alcanzaron la entrada porque gracias a Dios estaba mi hijo que pudo pegarles luego tengo toda la puerta rota, antes de ayer ocurrió también, el viernes ocurrió un vecino también de la misma modalidad, entraron, le rompieron ventana, percutor, puerta, ahora me pasa esto a mí con mi hijo adentro, la indigación y la bronca que te da, después se llamó al 9.11 a las 7 de la tarde mi señor agarró el auto, se fue a la comisaría a preguntar el por qué no habían venido a ver lo que había pasado en mi domicilio y dijeron que desde el 9.11 no habían recibido ningún informe de que se había llamado. Me pasó esto a mí, el otro día le pasó, anteriormente le había pasado a un carnesero acá una chica acá a la vuelta también vive en el segundo piso, bajó, estaba arriba y con un muchacho abajo en moto con un fierro pegándole al portón abajo, acá mismo a 50 metros, le pasó a mi vecino el viernes me pasó esto a mí ayer, la verdad que no sabés cómo vivir y te da una indignación terrible. Uno se tiene que cuidar entre vecinos porque no puede usar el mismo sistema, puede ser el mismo ladrón uno no lo sabe, la verdad que nosotros estamos a la intemperie, acá no tenemos vecinos al frente debido a estar el hospitalito, pero no podemos salir porque están vigilando o sea, uno viene a tal hora y a tal hora ve él, no hay nadie, ve la luz prendida pero en el caso de la seguridad, dónde está la seguridad, dónde están los patrulleros que dicen que andan interceptando, vigilando o haciendo patrullas por ahí no puede ser que a un carnicero intercepten y le peguen cuatro tiros a él le pasó ayer, a mí le pasó el día viernes, vamos del viernes a domingo seguido y lo que da bronca es eso, uno necesita poder recuperar las cosas pero no, confíe en nosotros, eso es lo que me dijo a mí el patrullero, el testigo confíe en nosotros y lo más pudor que da es que no pasa nada